Ya en pleno verano, ¿cómo estamos? También los ciclos musicales de la ciudad toman las riendas de la programación. Ayer comenzó el programa de las puestas de sol. La música celta del grupo jerezano Guaidel llenó la fortaleza del castillo de Santa Catalina acompañando el atardecer. Un saludo, muy buenas noches. Esta ha sido una fotografía de portada que hemos querido ofrecerles con este anochecer desde La Caleta, desde el castillo de Santa Catalina. Continuaremos las noticias de Cádiz con más información de la que les hacemos un adelanto en nuestro sumario. El manteca protagonista especial en la 15ª edición de la ruta del tapeo de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz y la Embajada de Venezuela rinden homenaje a Francisco de Miranda. Navanti afirma un relevante contrato para la prestación de servicios a la Marina Australiana. El Cádiz Club de Fútbol presenta su nueva campaña 2016-2017 respetando el compromiso con sus abonados. Abrimos nuestro informativo sumando a la oferta cultural de la ciudad la oferta gastronómica que otorga valor añadido también para los turistas. Mañana comienza la 15ª edición de la ruta del tapeo. Con nombre propio, la ruta de la tapa se presenta en una nueva edición homenajeando a la hostelería más gaditana, la que representa José Ruiz Calderón, el manteca. Con motivo de la 15ª edición de esta iniciativa, el Ayuntamiento, organizador de la cita veraniga, ha decidido que este año la ruta del tapeo gaditana se dedique a este símbolo de la gastronomía y la cultura popular de Cádiz. El alcalde de la ciudad, José María González, ha destacado la labor tan relevante de este establecimiento en la promoción de la capital a través del trabajo de más de 60 años. Pero además él ofrece otra cosa, ofrece pureza, ofrece casi artesanía de la hostelería, ofrece flamenco, ofrece toro, ofrece arte. Yo creo que los más de 60 años que lleva el manteca, por suerte, con sus puertas abiertas, no hacen más que engrandecer la oferta hostelera y la oferta turística que tiene la ciudad de Cádiz. Bajo el lema un rosario de tapas del 15 de julio al 4 de septiembre, gaditanos y visitantes podrán disfrutar de las más de 25 propuestas culinarias que bares y restaurantes de toda la ciudad ofrecen en esta ruta de la tapa. Este año además habrá tres promociones de tapa a un precio especial en el que los hosteleros demostrarán su ingenio, como la tapa CAI, un carnaval de tapas y la tapa regata, que sólo estará disponible del 25 al 31 de julio coincidiendo con este evento marítimo. Como la ruta del tapeo es un concurso, otros años el jurado ha ido probando las tapas de manera de incógnito, los últimos, probando las tapas a los establecimientos. Este año, por decisión de muchos de los que participáis vosotros en la ruta, para no perder la esencia de lo que es el concurso, vamos a citaros a todos en una fecha determinada para hacer el concurso concretamente en las instalaciones del Hotel Senato. Ser jurado popular o alcanzar la denominación de tapeador de oro gaditano seguirá siendo posible en esta edición. Todo un abanico de posibilidades gastronómicas que la hostelería gaditana pondrá al servicio del público más exigente durante todo el verano. Una oportunidad diferente para disfrutar de la ciudad a precio asequible y sin restar un ápice de calidad a los productos culinarios que ofrece la hostelería de la ciudad. Antes de irse de tapas, estos gaditanos y visitantes que van a ver ahora y que llegan por la mañana muy temprano a la playa, tienen que hacer su tarea. Se la pone su monitor de Tai Chi al aire libre frente a las aguas del Atlántico. Piernas estiradas y brazos arriba, eso sí, siempre controlando la respiración. Estas son algunas de las indicaciones con las que cada mañana desde hace ya 15 años Sebastián Gómez, profesor de Tai Chi, comienza sus clases en la playa Victoria en el módulo Malibú. Sus alumnos son principalmente personas de edad avanzada, ya que la lentitud de los movimientos hacen de esta antigua técnica de origen chino uno de los ejercicios más apropiados para la tercera edad. Como la Consejalía del Mayor de alguna manera lo promociona, la mayoría que vienen son mayores, pero que está abierto a todo el mundo y aparte está adecuado para ellos. Es decir, yo lo administro de una manera, como te digo yo, para que ellos se beneficien en todo lo que se puede, para articulaciones, musculaturas, problemas de ansiedad y todo esto viene estupendo. Pero este nuevo fenómeno sociodeportivo atrae también a personas de otras edades, alentando la relación generacional y la integración social, e incluso de otros países como Inglaterra, Estados Unidos e Irán. 15 cumplemos en este verano, ¿no? Y bueno, feliz de estar aquí con el ayuntamiento y con toda la gente que nos proporciona este sitio tan maravilloso como es la playa. Y fíjate, ya hemos llegado a más de 70 este año, estamos todavía a mediados de julio. De Inglaterra, de Estados Unidos, de Irán viene alguna persona también, sí, 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 de todo el lado del mundo viene. De forma gratuita y sin limitación de asistentes son muchos los que lo practican a diario y dicen sentirse con mucha energía y con una paz interior muy grande. Entonces yo creo que es importante tener actividades como esta al aire libre y que los mayores son cantidad de participativos, cantidad de activos. Y yo creo que eso es interesante, tener talleres como este, para que todos los problemas y toda esa energía que necesitan para continuar con todos los avatares que nos vienen durante todo el curso, pues se llenen de energía para continuar y la verdad que estamos contentos, vamos a continuar mientras la demanda siga existiendo de esta manera. Para los que aún no hayan probado esta técnica hasta el próximo 31 de agosto, las clases se desarrollarán de nueva a 10 y media en el módulo Malibú de la playa Victoria. Pero para aquellos a los que les guste quedarse un poco más en la cama, tienen también posibilidad de acudir a la caleta a partir de las 11 y experimentar así una magnífica fórmula para vivir más y mejor. El Ayuntamiento de Cádiz y la Embajada de Venezuela han rendido homenaje a Francisco de Miranda. El acto ha consistido en una ofrenda floral en el monumento del Libertador, situado frente a la Casa de las Cuatro Torres. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España ha conmemorado el Bicentenario del fallecimiento del Libertador Francisco de Miranda, con una ofrenda floral en el monumento del homenajeado, situado frente a la Casa de las Cuatro Torres, lugar donde permaneció los últimos cuatro años de su vida el creador de la bandera y de los conceptos de identidad venezolana y latinoamericana. Al acto han asistido el concejal de fiestas y hacienda Adrián Martínez de Pinillos y David Navarro, respectivamente, acompañados por una amplia representación de autoridades civiles y militares de Venezuela. Tal día como hoy, nuestra tierra decía adiós a la figura de Francisco Miranda. Tras 200 años, es nuestra obligación incorporar a Miranda en nuestra memoria colectiva y saldar una deuda histórica con la defensa de la libertad, la igualdad y la democracia. De esta manera, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España, Mario Ricardo Iseabo Orquez, ha ensalzado la figura del libertario y su profunda visión de la democracia. Su visión profunda de la democracia, la preocupación por la integración regional en nuestra América dentro de un marco republicano y constitucional y la configuración de un mundo multipolar, son improntas que marcan hoy nuestra identidad como pueblo. El homenaje al Insigne Libertador continúa mañana viernes a las 19.30 horas en la Casa de Iberoamérica con la conferencia Francisco de Miranda, el Hombre Universal, a cargo del historiador venezolano Luis Brito García. Seguidamente, el maestro venezolano Omar Costa ofrecerá al concierto la flauta de Miranda, que interpretará música tradicional del país iberoamericano. Las actividades en tributo a este héroe están organizadas por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España y forman parte de la programación especial del año mirandino. Un grupo de trabajadores subcontratados por Aguas de Cádiz pide que se regularice su situación. Los empleados de fomento de construcciones y contratas consideran que sus contratos se encuentran en fraude de ley. El ayuntamiento ya se ha comprometido a mediar con la empresa. Trabajadores de la empresa municipal Aguas de Cádiz, pertenecientes a fomento de construcciones y contratas que realiza diversas labores de mantenimiento en alcantarillas, colectores y fuentes de la ciudad, han iniciado un calendario de movilizaciones para solicitar tanto a la sociedad como al ayuntamiento que se regularice su situación al considerar que sus contratos llevan más de ocho años en fraude de ley. Desde 2008 llevamos con la empresa FCC que nos está aplicando un convenio que es de la construcción en unas funciones donde no entra ese convenio. Hemos intentado negociar, hablar con la empresa, explicarle que el comité de la construcción no se puede aplicar al trabajo que hacemos, que es alcantarillado, estaciones de bombeo y mantenimiento de fuentes. Así las cosas, los empleados de Fomento Construcciones y Contratas se reunirán el próximo miércoles 3 de agosto con la empresa tras la mediación del gerente de Aguas de Cádiz, Jesús Soliden. La empresa nos mandó una comunicación solicitándonos que le dijéramos qué fecha quería. Le dijimos lo antes posible que era mañana y ayer recibimos otra comunicación que mañana no podía que para el 3 de agosto. Entonces nosotros tenemos un calendario de movilizaciones y seguiremos con esas movilizaciones hasta que empiecen las conversaciones con la empresa. Protestas que realizarán todos los martes y jueves de 10 y media a 11 y media de la mañana para concentrarse tanto en la sede de Aguas de Cádiz como en el ayuntamiento de la ciudad. El Partido Popular ha criticado lo que consideran mala memoria del teniente de alcalde Martín Vila en la web en Del Carril Bici no entienden la necesidad de haber eliminado la información sobre el trabajo realizado anterior a junio de 2015. El Partido Popular ha criticado que el equipo de gobierno local haya eliminado de la página web Del Carril Bici la información contenida sobre este proyecto de junio de 2015 hacia atrás. El concejal Juan José Ortiz ha manifestado la sorpresa de los miembros del grupo municipal porque sea precisamente el teniente de alcalde de movilidad y también memoria democrática quien olvide años de trabajo anterior que se habían plasmado en la web. Nosotros nos preocupa muy mucho, insisto, que sea el propio concejal de memoria democrática quien haya olvidado o ordenado olvidar los años anteriores de información del Carril Bici. Nos parece muy preocupante, nosotros ya lo denunciamos en su momento y que bueno, supongo que podrá dar explicaciones el concejal de memoria democrática que está interesado en recuperar la memoria de hace 60 años pero que no se preocupa precisamente por lo que pasó hace dos años. Cabe destacar que el Ayuntamiento ha renovado recientemente la página de Internet creada para informar sobre la implantación del Carril Bici en Cádiz. Según ha informado la Delegación Municipal de Movilidad, incluye ya los nuevos trazados acordados conjuntamente con la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, además de la futura plataforma ciclista. Navanti ha firmado un relevante contrato para la prestación de servicios a la Marina Australiana, algo que permite estrechar más aún las relaciones con este país para abrir nuevas oportunidades de negocio, según la empresa. A la espera de que se confirmen otros contratos más jugosos, como el de Arabia Saudí de cinco corbetas, Navanti ha anunciado la firma de un acuerdo muy relevante con el Departamento de Defensa de Australia. Este contrato permitirá a Navanti a Australia prestar servicios de ingeniería, asistencia técnica y suministro de repuestos, entre otros, directamente al cliente, en torno a los buques LHDS y lanchas de desembarco que Navanti ha diseñado y construido en su mayor parte para Australia. Con este acuerdo, Navanti establece así un canal directo de prestación de servicios con la Marina Australiana, lo que permitirá estrechar aún más las relaciones y abrir nuevas oportunidades de negocio con el país austral. Cabe recordar que Navanti compite actualmente por el futuro programa SEA 5000 de nueve fragatas para Australia, contrato de una gran relevancia. Este acuerdo, Marcos, supone un espaldarazo en la confianza depositada en Navanti, Australia, y una mejor posición para optar a esta oportunidad. Y en materia económica les contamos que la provincia ha recuperado a los autónomos que perdió con la crisis. Según ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, aseguran que desde mayo de 2008 a junio de 2016 han alcanzado su vida récord, cercana a los 400. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, ha asegurado que la provincia de Cádiz ha recuperado a los autónomos que perdió en los años de crisis. Según sus datos, desde mayo de 2008 a junio de 2016, los autónomos del territorio gaditano han pasado de 57.937 personas a la cifra récord de 58.326, lo que supone un incremento del 0,7%. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha explicado que aunque el conjunto de la comunidad andaluza aún no ha recuperado aquellas cifras de autónomos con las que comenzó la crisis, la provincia de Cádiz destaca por ser una de las provincias cuyo impulso a emprendedor es más importante y ayuda a crear empleo por cuenta propia y por cuenta ajena. Si los datos de Cádiz son positivos, ha destacado el presidente de ATA, que no ocurre lo mismo en el conjunto del territorio español ni en el de la comunidad autónoma de Andalucía. Ha indicado que España aún no ha recuperado los 3.409.008 autónomos que registraba en mayo de 2008 y actualmente hay 5,9% menos de afiliados al RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Artecar celebra este fin de semana la Expo Artesanía 2016. La muestra de los artesanos del carnaval contará durante tres días con desfiles, conciertos, concursos y actuaciones carnavalescas. El baluarte de la Candelaria se convierte este fin de semana en epicentro de la actividad carnavalesca con el desarrollo de una nueva edición de la Expo Artesanía. La muestra, organizada por la Asociación de Profesionales y Artistas Plásticos del Carnaval de Cádiz, Artecar, que arrancará el viernes a las 8 y media de la tarde con la inauguración de la exposición que reunirá los trabajos de más de una docena de empresas que trabajan en las diferentes facetas artísticas de la industria que mueve el carnaval de Cádiz. Para la jornada inaugural se ha programado un desfile de disfraces de las ninfas y diosa del carnaval 2016, la elección de la musa de Artecar, la primera semifinal del segundo concurso de antologías y las actuaciones de la comparsa, un fallo lo tiene cualquiera, el cuarteto, este año salimos de milagro y la chirigota, los que viven de gañote. El sábado se desarrollará la segunda jornada de coplas antiguas y la entrega de premios a los grupos inscritos, la participación de la comparsa de Tino Tobar, el creador, y el humor de la mano del dúo formado por Jesús Valdés y Julio Álvarez. La clausura contará con un desfile del diseñador Jorge Duende, el espectáculo de body paint Zodiac Cosmos, de la empresa de maquillaje y complementos Pierre Lé, la actuación del coro Welcome to Cabaret y el concierto latino del gaditano Iván Cortés. Seguimos creyendo, es el lema de la campaña de abonados del Cádiz. Da continuidad al éxito del que ya ha enarbolado el club durante el playoff, mientras el club confirma los precios de la pasada temporada para los abonos. Al mismo tiempo que la plantilla ha retomado el trabajo tras el ascenso y de cara a la pretemporada, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha presentado la nueva campaña de abonados 2016-2017. El lema, seguimos creyendo, quiere dar continuidad al hashtag Yo creo que fue viral durante todo el playoff del ascenso y ha sido parte del éxito logrado. Tenemos que preguntar a la gente si quiere seguir empujando como estaba haciendo hasta ahora en un Cádiz, como he dicho antes, un Cádiz nuevo, un Cádiz ilusionante, un Cádiz que no va a parar nunca. El responsable de la entidad ha insistido en que el club confirma lo que ya se prometió a los abonados y es que se mantendrán los precios de la pasada temporada en segunda B para todos los abonados. Estos tendrán reservada su localidad hasta el 3 de agosto. El 4 se podrán realizar los cambios de localidades y el 5 ya saldrán a la venta todas aquellas plazas que no hayan sido renovadas. El presidente también ha anunciado que respecto a las nuevas altas se presenta un mínimo incremento que va desde los 25 euros en las entradas de los fondos a los 30 euros de preferencia y entre 40 y 85 euros en tribuna respecto a los precios de la pasada temporada. La renovación por parte de los que ya eran abonados sigue a su precio de 70 euros y un nuevo abono va a costar 95 euros. Y a partir de ahí, pues más o menos con ese incremento es el que un nuevo abonado puede hacerse socio del Cádiz en la próxima temporada. En esta presentación también se ha destacado el esfuerzo que se realizará por parte del equipo humano para llevar a cabo esta campaña de abonados, ya que habrá seis taquillas abiertas y se ha habilitado una oficina de atención al abonado y continúan adelante las tramitaciones telefónicas y online. Por último, Manuel Vizcaino también ha anunciado que este año volverá la caravana por la provincia, la cual recorrerá los 44 municipios en las próximas semanas. Ha asegurado que con esta medida se pretende no promover nuevos abonados, sino hacer cadismo en una provincia que también debe ir con su club. Hemos vivido una jornada presidida por el viento de levante que parece que va a continuar mañana, por lo que se ha activado la alerta amarilla que se prolongará hasta al menos principios del próximo fin de semana. A la persistencia del viento hay que añadirle calor y mucho sol. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos con nieblas a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 33 grados de máxima y los 24 grados de mínima. Los vientos serán del este, fuertes en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalo de nubes bajas matinales en el estrecho y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en descenso y las mínimas en ascenso oscilarán, entre los 34 grados de máxima y los 20 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de levante fuertes con racha de muy fuertes en el estrecho y en el sur de la provincia. En Andalucía habrá estabilidad la región, con intervalos de nubes bajas matinales en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas en descenso fluctuarán, entre los 38 grados de máxima en Sevilla y los 16 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán del este flojos en el interior y fuertes en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Los atardeceres de verano en La Caleta, desde el Castillo de Santa Catalina, donde se puede disfrutar de un nuevo ciclo de las puestas de sol con propuesta cultural. El ocaso en Cádiz es siempre una estampa única, pero desde el Castillo de Santa Catalina se convierte en una cita ineludible para gaditanos y visitantes y, sobre todo, en este tiempo de verano. El ciclo de las puestas de sol un año más suma la belleza de nuestro patrimonio arquitectónico con actuaciones musicales de calidad en cada atardecer. En esta ocasión y abriendo este programa veraniego, fue la música celta la encargada de amenizar la tarde y la noche en esta fortaleza. El grupo jerezano Whittle trasladó al público asistente a tierras irlandesas a través de temas instrumentales. Violín, guitarra, flauta, bajo y el tradicional bodrán son bien representados en esta formación nacida del amor de unos amigos por el folk celta y su representación más popular. Durante cerca de una hora, la formación creó un ambiente único repleto de tonalidades que evocaban al verde más intenso del país celta, sus costumbres y sus sabores ancestrales. Todo gracias a la ejecución rigurosa de antiguos temas irlandeses, muy bien adaptados a nuestros tiempos y a la organización propia del grupo. Desde sones más íntimos a alegres tonadillas que invitaron a bailar a todo el presente, Whittle inauguró de forma excepcional este ciclo de las puestas de sol. El próximo miércoles, el Castillo de Santa Catalina será escenario de una actuación de danza en telas y música en vivo de la mano del secreto. No se lo pierdan, el próximo jueves la cita es al anochecer. Nosotros nos marchamos ya y volvemos mañana de nuevo con ustedes a las nueve y media de la noche. Descansen, hasta mañana. Descansen, hasta mañana. Descansen, hasta mañana.